Mal, o sea yo creo que esa parte está mal hecha. ¡Me duele! Muy buenas a todos, mi nombre es Juan y me dedico a hacer vídeos sobre el mundo de la batería así que si esto es un tema que te interesa, te recomiendo suscribirte al canal para no perderte futuros vídeos. Hoy vamos a reaccionar a un vídeo que acaba de subir hace muy poquito Jay Weinberg, el actual baterista de Slipknot, tocando la canción Before I Forget. Antes de empezar te recuerdo que abajo en la descripción tienes un enlace donde vas directamente a Zoman o a Amazon y puedes comprar todo lo que utilizo para realizar mis vídeos, tanto luces, cámaras, batería electrónica, batería acústica, platillos, baquetas... Puedes echarlo un vistazo directamente en los enlaces que hay en la descripción y también si por ejemplo te gusta esta camiseta que suelo utilizar en mis vídeos también tenéis un enlace a Pampling que es donde podéis adquirirlas y además si utilizas el código JUANDALFDRUMS vas a tener un regalo exclusivo te dejo en la descripción los pasos que tienes que seguir para conseguirlo. Bueno, hay aquí un debate siempre entre Jay Weinberg, Joy Jordison y demás. A mí personalmente siempre me ha gustado y me gustará más el estilo que le daba Joy Jordison a la batería en Slipknot. Eso no quita y mucho menos quiero desprestigiar el trabajo que hace Jay Weinberg a la hora de tocar con Slipknot porque creo que de hecho le ha venido como anillo al dedo a Slipknot y es el mejor batería sin duda que podría tener actualmente. Entonces me parece una buena idea reaccionar a este vídeo que ya te digo acaba de subir Jay Weinberg y me gustaría pues comentarlo con vosotros ya que es una canción que bueno realmente originalmente la tocaba Joe Jordison. ¡Démosle! A ver ese... ¡Pam! Intro con Tom's Qué guapo, ¿eh? Que es un temazo. A ver, aquí tiene detalles ya, por ejemplo, que lo diferencia bastante de Jordison y es el hecho de meterle esos detalles con... Me refiero a la hora de tocar Before I Forget, ¿vale? Meter esos detallitos con las campanas y demás. Se juraría que en el kit de Jordison no llevaba ninguna de estas... De estos platillos que tiene por aquí, de estas campanillas. Y rellena de esa manera un poco más los huecos que hay. Eso sonaba ahí un poco extraño, ¿verdad? Suena un poco raro ahí, sí. A ver, también una cosa que cabe destacar entre él y Jordison es el hecho de que... A ver, este... Que la gente suele decir... Este solamente es un baterista que es de conservatorio, estudiado y tal... Ya lo he dicho en algún vídeo, como si eso fuese algo malo y negativo. O sea, pues... Tiene conocimiento sobre lo que está haciendo, lo cual está de puta madre. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, a mí personalmente a la hora de elegir un baterista sí que me gusta mucho el tema de los que... Porque son dioses a la hora de tocar. Los bateristas que han estado en conservatorio y demás. Pero los autodidactas y los que han ido construyendo su manera de tocar a base de prueba, error, ensayo, error, ensayo, error... No tanto dedicarle a la canción para que suene perfecto este aquí, este aquí... Sino, pues venga, vamos a probar para... Entonces eso, yo Jordison lo tenía y es una de las cosas que me gustaban de él, ¿no? Y bueno, él no... J. Wember no lo tiene, pero sí que, ya te digo, tiene otras cosas, otras cualidades... Que hacen que esto sea una obra de arte. Esto es... Lo toca prácticamente igual. Tiene un estilo guapo, eh, tocando. Ahí, ahí... Haciendo cuello. Sid Wilson por ahí haciendo de las suyas. Muy guapo, eh. Los cortes le quedan de puta madre. Eso es tremendo también. Tiene una técnica el tío, vamos. Ahí ha metido cosillas. A eso me refiero, ¿no? Cada uno tiene su manera de improvisar a la hora de, pues eso, su manera de tocar y el estilo que él tiene. A mí me gusta personalmente. A eso es muy distinto a como lo haría Jordison. Parte balada. ¿Qué le llamo? Oh, muy guapo ahí con... Ese juego de platos, me gusta. Muy guapo ese juego de platos. Muy chulo. Muy suyo también. Muy guapo. Me da mucho a los mini-china, a los stack y demás. A mí me encanta ese sonido. Particularmente. Muy guapo. Diene un esquilazo tocando el cabrón. Oh, lleva doble bombo con pedales simples, eh. Hay pocas baterías que hacen eso. Normalmente se pone, aunque se lleve en doble bombo, pues nice. Aunque lleve en doble bombo, pues se pone un doble pedal. Cuestiones prácticas. Ojo, aquí. Ahí está, eso. ¿Ves? Ahí él tiene un juego de... Él tiene estas cosillas, ¿no? Pues los juegos estos con los platos y demás. Que, bueno, pues eso forma parte de su estilo. Y a mí, personalmente, me encanta. O sea, eso a mí me flipa. La verdad. Es una cosa, pues, que es particular de él. Y entonces, pues, es lo que lo hace destacar también. Y al final es distinto. Y le da un sonido particular ahora a Slip. Nos vamos a escuchar de nuevo. A eso me refiero, justo. Está guapo, eh. ¿Ves? Y meterle como a los... O sea, en un redoble meterle... Platos o stacks o una campana o lo que sea. Como si fuese un tom. O sea, en vez de hacer un redoble que sea solamente de... ¿Vale? Pues suena... ¿Sabes? Ahí. Bueno. Es que parece cualquier polla haciendo esto. Pero sí que queda eso. Le da un toque completamente distinto que hasta ahora en Slipknot no estaba. Y entonces, pues está fresco. Muy guapo, eh. En realidad... Genial. La verdad es que... O sea, a mí Wimber me gusta muchísimo. Y Wimber tocando batería para mí es una máquina. Siempre me ha dado miedo. En un final de... Yo cuando toco, por ejemplo, en directo y demás. En un final de canción ahí. Que la lié en el preciso último momento. Que me ha pasado 20.000 veces. Es terrible, eh. O sea, por ejemplo, imagínate esta escala, chaval. Con esa cantidad de gente ahí. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Realmente, como conclusión y conclusiones generales. Tanto Jordison como Wimber le dan a Slipknot realmente lo que necesita. Actualmente, pues tiene un sonido más actual. Como hemos dicho, como incorpora esos efectos que antes no se llevaban tanto realmente. Con el tema de platillos y demás. Ninguno es mejor que otro. Yo considero que cada uno tiene su estilo propio. Y ya es cuestión de gustos a nivel subjetivo. Que te guste más el estilo de uno. O te guste más el estilo de otro. Simplemente. Siempre me gustará más el estilo de Jordison. También quizás sea por nostalgia o lo que sea de tiempos anteriores. Puede ser también. Pero el estilo que le da Wimber a Slipknot es increíble y brutal. Y eso es indiscutible. Así que poco más. Si os ha gustado, os agradecería que os suscribís a mi canal. Para no perderos futuros vídeos. También echarle un vistazo a los enlaces que hay en la descripción. Tanto para camisetas como para toda mi setup. Y de esa manera también, pues si os hacéis alguna de esas compras. También apoyáis al canal. Poco más. Muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo vídeo.